M21 Se llama M21, llevan pruebas desde el año pasado y por fin está preparada para su puesta de largo. Es la emisora Escuela del Ayuntamiento, que el pasado viernes 13 hizo su primer programa en directo desde el Teatro Español. Durante los próximos días irá incorporando más programación, centrada en difundir la oferta cultural de la Ciudad de Madrid y proporcionar información sobre el servicio público. Puedes sintonizarla en el 88.6 de la FM o escucharla en su web www.m21radio.es